La deserción escolar en Bolivia redujo tanto en el sector primario como en el secundario. Según los datos del Ministerio de Educación, la deserción escolar que se tenía hace más de cinco años en el sector secundario llegó a 8%. Sin embargo, ahora se tiene una cifra menor de 3.8%, producto de los incentivos que se tiene desde el Estado boliviano, como la entrega del bono Juancito Pinto y el bono a la excelencia, donde los alumnos se esfuerzan para lograr mayor competitividad. Ha bajado del 8% al 3.3%, y esto es para nosotros un tema importantísimo. Cuando uno ve la estadística, antes era nivel primario respecto de la población en general, era alto y secundario era bajo. El paso, o al revés, el paso a secundaria quedaba restringido para muchos estudiantes. Ahora tenemos 1.300.000 estudiantes de primaria, 1.196.000, casi 1.200.000 de secundaria. Es decir, ya casi estamos llegando a tener el 50% en primaria y 50% en secundaria. Así también la autoridad del Ministerio de Educación manifestó que la tasa de deserción en el sector primario antes sobrepasaba el 2%, ahora la tasa es variable y llega a 1.7%. Sin embargo, manifestó que el Estado va trabajando en políticas para continuar disminuyendo esas tasas de deserción, tanto en el sector primario como en el secundario, para llegar de esa manera al 1.5%. El proyecto es el de tener tasas entre 1 y 1.5%. ¿Por qué? Porque el 1% equivale a las personas con discapacidad, a personas que por diferentes razones no pueden continuar estudios. El objetivo es ser atendidos de manera mucho más abierta con programas como los de escuelas y centros de atención de educación especial e incluso con la atención en casa, como ya tenemos en este momento desarrollado el programa. La proyección es llegar a un 100% de cobertura en educación. Según el titular de educación señaló que se tiene hasta la fecha más de 15.000 estudiantes graduados con títulos de técnicos humanísticos y que hasta el 2025 el Ministerio de Educación prevé llegar a 500.000 estudiantes que sean graduados de igual manera para incentivar su ámbito profesional. Estos últimos años hemos visto que ha sido muy favorable porque los chicos tienen mejores ítems de educación, tenemos los títulos de bachiller que son gratuitos, que ya no tienen que hacer todo ese correteo los padres, ¿no? Así que hay una educación mucho más mejor que antes. Eso sí ha incentivado mucho a los estudiantes porque digamos que antes había, digamos, deficiencias económicas en los estudiantes y eso hacía que, digamos, no puedan estudiar, digamos, y el bono a Jocito Pinto les ayuda porque les cubre una parte y, digamos, por eso es que se animan a estudiar y también hay competitividad por el bono a la excelencia. Sí, eso también he visto, sí, hay mucho contenido.